Clorofila Hoy en día no existe un número exacto de cuántos perros existen en México, sin embargo, las últimas cifras obtenidas arrojan que en el país hay cerca de 23 millones de perros, de los cuales 70% están en situación de calle. Mucho es el abandono, lamentablemente ahora ya no es tanto de rescatar en la calle, sino ya se da mucho de abandono de personas que quisieron un perro en su vida y de repente ya no lo quieren por el motivo que quieran y entonces nos contactan. Entonces tratamos de darles opciones, ya no podemos recibir tantos perros como quisiéramos porque dependemos totalmente de los donativos de las personas. Ahorita, por ejemplo, Frody que nos apoya con esta campaña para conseguir alimento para ellos. Entonces solamente rescatamos perros enfermos, geriátricos, atropellados, viejitos, cachorros, siembras en celo para esterilizar, para evitar más perros en situación de calle. Entonces los invitamos a las personas que de verdad que conozcan la problemática, que se den el tiempo de conocer al perro y de verdad que sea un compromiso de por vida. Los perros callejeros, además de estar expuestos al clima y el hambre, también son más propicios al maltrato animal, además de que representan un grave problema de salud pública. Tan solo en la Ciudad de México se producen en la calle cerca de 700 toneladas de heces fecales de perro al día. El problema de los perros callejeros es real y sigue en aumento. Algunas empresas y asociaciones están conscientes de esto, por ello lanzan campañas para ayudar a resolver este gran problema. Tal es el caso de Neverías Frody, que en conjunto con los albergues San Cristóbal, en busca de un hogar y adoptables entre huellitas, lanzaron un croquetón para poder alimentar a los canes que habitan estos albergues, además de una campaña de adopción entre sus clientes. De hecho uno de los programas y planes que tiene Frody, pues precisamente es ayudar a esos animalitos que están en situación de calle, que obviamente hoy en día ya es el 70% lo que encontramos en las avenidas. Y bueno, pues obviamente la iniciativa que tiene Frody, que fue a partir del 24 de junio hasta el 15 de julio, es invitar a todos sus amigos y a todos aquellos que también nos siguen en redes sociales, a que vengan a nuestras 34 sucursales, y pues obviamente también van a estar funcionando como centros de acopio, para los que quieran aportar un granito de arena, dejando obviamente croquetas para poder ayudar a tres fundaciones ahorita de inicio, para poder encontrar también a una nueva familia que se haga cargo de estos animalitos. De hecho ahorita en redes sociales Frody se está encargando de difundir también esta iniciativa, y también tratar de apoyar en cuestión de la adopción, realmente hacer la conciencia en la sociedad es lo más importante para Frody, y para nosotros, que es no comprar sino adoptar, y también hacer conciencia de que una mascota, un perrito, al adquirirlo no es un juguete, es un ser vivo, un ser vivo que también debemos de hacernos responsables de él, porque llega a ser parte de nuestra familia y acompañarlo toda su vida. Los animales de compañía cubren importantes necesidades en las personas. Para el niño un perro es una nueva responsabilidad, que le crea una sensación de importancia y eleva su autoestima, mientras que para las personas de la tercera edad, se trata de un vínculo muy importante, ya que contribuye a satisfacer sus necesidades afectivas. Yo creo que lo que hace falta, y es muy complicado, muy difícil, aunque no imposible si de verdad todos los seres humanos tomáramos conciencia, es generar una cultura, una cultura de respeto, de tolerancia, y de ser sobre todo consciente de la responsabilidad que vas a adquirir al tener un perro en su vida. De verdad que yo agradezco a las empresas socialmente responsables que voltean a ver esta causa, porque es una problemática social muy fuerte que nos atañe a todos, y que afortunadamente existimos varias asociaciones en la actualidad, pero ni así solucionamos nosotros todo lo que pudiéramos. Entonces hay una ley de protección animal, tal parece que el perro nada más se convierte en tema electoral, solamente en época de elecciones es cuando el perro sale a flote. Entonces ahorita, en la actualidad, te comento que está la ley de protección animal, y ya hay una diputada que quiere echarla abajo, quiere que sea una ley anti bienestar animal. Entonces es volver a tener un retroceso, y si ya habíamos avanzado en que varias alcaldías ahora ya tenían el servicio de esterilización gratuita en sus lugares, ahora con esto, pues si aún así es complicado que la gente convencerla de que esterilice a su mascota, pues con todo esto vamos para atrás. Entonces yo creo que en concreto sería que el gobierno aplicara y regular de verdad una ley que fuera específica y clara y dura, porque no puedes tener una ley de bienestar animal y seguir aceptando perros que llevan sus dueños al antirrábico. Eso es maltrato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!